muy buenas que tal como estamos bienvenidos un día más subiéndome al coche me pilláis hoy os voy a hablar de un tema bastante curioso que yo pensaba muerto y amortizado pero no los vehículos de pila de combustible vehículos de hidrógeno quiero tratar este tema porque los últimos días ha habido bastantes noticias y como sabéis estoy otra es una de las marcas que más apostó por los vehículos de pila hidrógeno como el mirai y aunque parecía que estaban muertos parece que en realidad en lugar de estar muertos simplemente estaban de parranda y está empezando a verse otra vez el mercado de los vehículos de pila hidrógeno que no dejan de ser vehículos eléctricos así que adelante intro y os cuento un poquito más decir pero alejandro si en españa no se venden coches de pila de hidrógeno bueno no es del todo cierto os explico y un day ha sacado y está a la venta el nexo el nexo es un vehículo de pila de hidrógeno es un vehículo que puedes ir a concesión a comprar que tiene pila de hidrógeno pero con el cual vas a tener un problema y es donde los recargas entonces a ver el coche de pila de hidrógeno tiene sus ventajas y sus inconvenientes algunas ventajas muy serias como recargas el mismo tiempo que vas a una salinera por lo tanto todo el tema de costumbres de los que tenemos coches de combustión que vas a una salinera hasta cinco o diez minutos como mucho pero por hacer fácilmente en tres y ha repostado es la misma costumbre pero entonces no es eléctrico sí sí que es eléctrico a ver esto es una confusión típica aunque el vehículo pueda repostar el hidrógeno no es un combustible fósil y de hecho el hidrógeno lo que hace es convertirse gracias a las pilas de hidrógeno en electricidad y la electricidad es la que mueve los motores eléctricos del vehículo por lo tanto es un vehículo eléctrico a vale entonces diréis siendo si es un vehículo eléctrico lo tengo que en algún momento no sólo al surtidor de hidrógeno ya pero surtidores de esos hay porque yo enchufe puedo tener en casa pues ahí es donde empezamos a tener problemas porque porque en eso tienes razón no hay suficiente gasolina de hidrógeno en la zona de valencia donde yo vivo no hay ninguna y en el resto de españa hay algunas pero posiblemente empiecen a haber entonces cuáles son las oportunidades que tienen ahora mismo los vehículos con pila de hidrógeno pues os lo digo seguida a ver la primera oportunidad seria que tienen los vehículos con pila de hidrógeno es que no emiten ningún tipo de gas nocivo porque lo único que emiten es agua que la costumbre de repostaje y tiempos de repostaje son los mismos que un vehículo convencional y que encima las autonomías de desplazamiento son iguales a las de un vehículo gasolina o híbrido convencional con un vehículo de pila de hidrógeno puedes hacer ahora mismo prácticamente los 800 900 kilómetros sin ningún problema entonces diréis ostras entonces se parece mucho a mi coche de gasolina si se parece mucho a un coche de gasolina en ese aspecto se parece tanto que es un eléctrico sin restricciones de autonomía con un tiempo de repostaje muy bajo que no emite ningún tipo de gases nocivos o de efecto invernadero como puede producir cualquier otro tipo de coche que queme gasolina o que queme diesel y además es un vehículo que lleva a llevar la etiqueta cero con las ventajas que eso conlleva y diréis bueno entonces dónde está el truco a ver el truco está en que hasta ahora esos vehículos son caros toyota como sabéis yo se ha hablado en algún momento en este canal ha tenido y tiene el mirai y el problema que tiene el mirai es que es un vehículo igual que el hyundai nexo que está sobre 80 y tantos mil euros si es caro para un vehículo eléctrico bueno es bastante parecido a un precio de un tesla model s o model x pero sigue siendo caro y porque es caro si no lleva las baterías que suele ser la parte más cara en un vehículo eléctrico pues por una razón muy simple porque aunque no haya baterías lleva pila de hidrógeno y la producción de pilas de hidrógeno hasta el momento ha sido bastante cara porque digo hasta el momento porque ahora la compañía vos la misma compañía que es productora de grandes de las o la mayoría de las piezas que tenemos nuestros vehículos ha anunciado que va a empezar a producir pilas de hidrógeno de forma mucho más baratas y de forma mucho más masiva así que los fabricantes de vehículos van a poder incluirlas en sus vehículos de forma más barata y de forma más rápida porque va a haber más producción entonces ese coste principal se va a reducir cuál es el futuro del vehículo de pila de hidrógeno y otros factores como la seguridad etcétera etcétera os los cuento a continuación y si me venga el maletero del rap 4 a ver la oportunidad en principio está servida en que si bajamos el precio de los vehículos de pila de hidrógeno porque su componente principal y más caro la pila vos ya ha prometido que la va a conseguir rebajar y por lo tanto va a haber más demanda y por lo tanto a mayor producción menor coste de producción el siguiente paso cuál va a ser tener suficientes lo que se llama hidrolineras o sea gasolineras de hidrógeno como y quién puede tener esas pues prácticamente cualquier estación de servicio ahora mismo podría incorporar una gasolinera de un surtidor de hidrógeno en eeuu en estados como california principalmente ya tenemos gasolineras de hidrógeno que proveen a los mirai que hay en california de hidrógeno suficiente como para mover el vehículo así que el momento que haya demanda las gasolineras se empezarán a adaptar igual que muchas gasolineras se están adaptando como está haciendo repsol con los puntos de carga eléctricos de media potencia o en algunos casos cargadores rápidos así que a más demanda más oferta de gasolineras los precios bajarán y tendremos un vehículo muy asequible no contaminante eléctrico con todas sus características y con unas autonomías superiores a 800 kilómetros y además con un tiempo de carga menor a cinco minutos que os parece os gusta la idea vamos a ver cuáles son los inconvenientes típicos que la gente le pone a los vehículos con pila de hidrógeno una de las quejas típicas una de las de las cosas que más se queja y sobre todo esto es curioso se quejan los que tienen vehículos tesla es que es muy peligroso un vehículo de pila de hidrógeno porque el hidrógeno puede prender y si hay una fuga de hidrógeno el vehículo podría explotar pero se han hecho varios estudios que compara estamos en valencia siempre hay petardos que compara cómo funciona un vehículo de pila de hidrógeno con respecto a un vehículo de baterías no sé si habéis visto en algún momento lo que sucede con un vehículo de tesla por ejemplo que tiene un accidente y las baterías se dañan mirarlo mirarlo y continuamos hablando que os ha parecido un poco impresionante un poco heavy de hecho cuando un vehículo tesla su paquete de baterías se daña por algún tipo de accidente tesla ofrece asesoramiento a los bomberos y les dice dos cosas una de dos o tienes que invertir y usar grandes cantidades de agua para apagar las baterías porque una vez que explota una de las pilas se produce una reacción en cadena o déjalo que se acabe de incendiar protege el perímetro pues otras viviendas otros vehículos y demás y cuando se acabe de quemar que puede ser fácilmente nueve diez horas entonces ya lo acabas de enfriar y lo recogemos para la chatarrería y entonces qué pasa con los vehículos de pila de hidrógeno bueno pues los vehículos de pila de hidrógeno no es que pase algo parecido en realidad pasa algo bastante distinto cuando un depósito de hidrógeno tiene una fuga el hidrógeno va comprimido va licuado si hay una fuga en el vehículo y en ese tanque lo que sucede es que hay una escape rápido porque está a presión hasta tanta presión que se ha licuado y se produce que en menos de 20-30 segundos todo el gas se ha liberado cuando se libera todo el gas de golpe si puede prender y explotar es una opción pero la mayoría de las veces y en la mayoría de los accidentes que ha habido con vehículos de pila de hidrógeno con vehículos que llevan depósitos de hidrógeno es que se ha evaporizado lo suficientemente rápido el hidrógeno como para que no haya dado tiempo a explotar sin embargo los que llevan paquetes de batería este tipo de incendio es muy agresivo y dura durante más tiempo bastantes más horas entonces ¿cuál es mejor? a ver nunca hay uno bueno según Tesla sus vehículos son menos propensos que los vehículos de gasolina a incendiarse cuando tiene un accidente vale y entre un vehículo eléctrico con pila de combustible y un vehículo eléctrico con baterías ¿cuál es mejor y cuál es peor? yo creo que están bastante parecidos no te gustaría ver de un accidente ninguno de ellos y los dos son más seguros que los vehículos de gasolina convencionales y ahora mismo subimos a un vehículo de gasolina convencional y no se nos ocurre pensar que ostras si tenemos un accidente y alguien nos da un golpe por detrás nuestro vehículo se va a incendiar como vez en cuando pasa así que en los casos de vehículos con pila de hidrógeno y en los casos con batería 100% con los Tesla los 100% eléctricos no es algo que creo que nos debamos de preocupar siguiente factor precio del vehículo si la pila de combustible es lo más caro y se va a abaratar bastante gracias a vos ¿qué oportunidad tenemos de precio? pues mirad Toyota ya ha anunciado que el precio de los vehículos con pila de hidrógeno para el año 2021-2022 van a estar al mismo precio que los sirvidos por ejemplo este RAV4 híbrido que puede estar entre 32-33 mil euros hasta los cuarenta y tantos este mismo RAV con pila de hidrógeno con la misma autonomía permitiendo cero gases nocivos y pudiendo repostar lo mismo entre 3 y 5 minutos igual que harías con un vehículo de gasolina según Toyota van a estar al mismo precio claro, es que ahora es un problema porque si la pila de combustible es cara si no hay suficiente producción, porque no hay suficiente demanda los precios son caros el Hyundai Nexo salió un reportaje hace un par de días en una revista digital y lo ponía con un precio aproximadamente de unos 60-70 mil euros en cualquier caso por encima de 50 mil euros es un vehículo caro para ser el primero de su cama pero es que claro, es el primero, es de los primeros el Mirai también es un vehículo caro, pero es que es de los primeros entonces, si es cierto lo que promete vos y es cierto lo que promete Toyota fácilmente vamos a poder salvar los problemas de disponibilidad de producción de baterías que hay ahora mismo a nivel mundial por los materiales que conlleva por un lado y por otro lado, no vamos a tener que estar entre 25 y 90 minutos en un cargador rápido para repostar nuestro vehículo eléctrico como un Mirai versión 2 o como un RAV4 de pila de hidrógeno por lo tanto, la cosa cambia mucho ¿no creéis? la cosa cambia lo suficiente como para que empecemos a ver que podamos poder tener vehículos con pila de hidrógeno a un precio muy asequible ya os digo, el mismo precio que tiene ahora mismo el Corolla en su versión híbrida o el RAV4 en su versión híbrida sin tener los problemas de gases de efecto invernadero y de contaminación así que perfecto para las ciudades porque si no sé si lo sabéis, pero os lo cuento ¿qué tiene o qué tira por el tubo de escape un vehículo con pila de hidrógeno? agua ya está, agua química básica lo que sale por el tubo de escape es agua destilada que incluso te la puedes beber no tiene ningún aporte positivo para tu salud pero te ha podido ir un aporte negativo pero sí, es simplemente agua así que es una oportunidad y ahora voy a repasar dentro de esa oportunidad qué está sucediendo y quién se está moviendo en los distintos sectores para tener unidades de vehículos con pila de hidrógeno y qué está sucediendo alrededor del mundo con respecto a los vehículos de pila de hidrógeno pues a ver vehículos ahora con pila de hidrógeno no hay muchísimos de producción masiva tenemos el Mirai de Toyota tenemos el Hyundai Nexo y algunos más modelos que están pendientes de salir pero qué está sucediendo en el mercado a nivel global la compañía de transporte urgente internacional DHL ha solicitado la adaptación de varios de sus vehículos de reparto para llevar depósito de hidrógeno y pila de hidrógeno qué significa esto que vehículos ellos ya han hecho también el salto en algunas de sus unidades a vehículos de importación eléctrica como por ejemplo han pedido el semi-track la cabeza tractora de Tesla para cuando esté disponible para el mercado de Estados Unidos ya han pedido unidades pero también han solicitado vehículos de pila de hidrógeno para ser modificados y adaptados en los próximos años así que cada vez hay más fabricantes que quieren hacer esta producción cada vez hay más países que están llamando a eso porque no sé si recordaréis que hace unos meses corrió mucho el bulo de en España estamos tontos porque estamos penalizando el diésel y cuando en Asia están recuperando el diésel no es del todo cierto lo que están premiando sobre todo en Asia en muchos países de Asia como Japón son los vehículos con pila de hidrógeno vehículos que emiten cero contaminación y que no dependen de una red de carga porque sucede lo de siempre solo tiene redes de carga medio decentes Tesla en Europa en Estados Unidos y en Asia solo el resto la verdad no tienen o redes de carga o son bastante eficientes o siempre tiene que depender de un tercero por lo tanto si juntamos todas las partes reducción de precios varios fabricantes he intentado producir vehículos bajada del precio final del vehículo porque la bajada de componentes gracias a la pila de hidrógeno de Bosch también ayuda mayor demanda y una cosa muy clave y por la que mucha gente no se cambia al vehículo eléctrico es cuánto tiempo voy a estar cargando no os podréis imaginar la cantidad de gente con la que hablo que si le parecen interesantes los vehículos eléctricos me dicen es que no estoy dispuesto a hacer un viaje al año y estar cada 400 kilómetros parando 60 minutos o 35 minutos o 40 minutos entonces esa clave de tiempo de repostaje es muy muy importante y otra clave muy importante es si los que ahora nos proveen de gasolina marcas como Repsol Cepsa, Petronor Galp, Shell, etc. tienen una red de puntos de repostaje que ven como su negocio puede verse afectado por los vehículos 100% eléctricos con el vehículo 100% eléctrico de pila de hidrógeno no tendrían ese problema porque solo tienen que poner un sustitidor de hidrógeno y los clientes iríamos a ese tipo de puntos de repostaje gasolineras principalmente y podríamos ir comprando la barra de pan la bebida o tomarnos un café y recargar nuestro vehículo de hidrógeno en una gasolina normal estar 5 o 10 minutos tomarnos el café y salir corriendo así que la parte de precio la parte de costumbre la parte de no contaminación yo creo que va a hacer que en los próximos años por un lado más empresas de transporte se suben a la iniciativa de DHL punto número 2 más fabricantes van a empezar a sacar modelos con pila de hidrógeno y en el momento que empecemos a ver 2, 3, 4, 5 modelos en el mercado y que los precios han bajado a los precios convencionales vamos a ver claramente como los vehículos de pila de hidrógeno van a ser una apuesta real y certera en el mercado de vehículos ecológicos a nivel mundial así que estemos listos porque igual nuestro próximo vehículo eléctrico no es más que un vehículo con pila de hidrógeno nos quita los inconvenientes como os he dicho de los vehículos 100% eléctricos de los vehículos que vamos a un enchufe a recargar o un supercargador a cargar pero nos mantienen las ventajas de un vehículo eléctrico contaminación aceleración etcétera etcétera pero encima con más autonomía así que a vosotros ¿qué os parece? ¿creéis que los vehículos de pila de hidrógeno tienen una oportunidad? y nada aquí acabo como siempre os digo mi nombre es Alejandro Pérez espero que esta pequeña pincelada y este pequeño vídeo sobre los vehículos de pila de hidrógeno os hayan servido para informaros y para despertar vuestra curiosidad para que veáis que no es algo simplemente exótico que es algo a lo que el mercado muy posiblemente vaya a ir yo también os tengo que confesar que hace medio año pensaba que los vehículos de pila de hidrógeno ya habían pasado de moda por el crecimiento de los vehículos eléctricos pero si compañías como vos son capaces de producir de verdad unidades de pilas de hidrógeno a precios asequibles creo que es una nueva oportunidad para el sector de automóvil y para fabricantes como Toyota Hyundai que están empezando a apostar por ellos a tener nuevos vehículos a un buen precio y con todas las ventajas ecológicas así que por eso me he animado a hacer este reportaje y contaros un poquito mejor cómo están funcionando los vehículos de pila de hidrógeno así que nada espero que os haya gustado que os haya servido de información y como siempre os digo mi nombre es Alejandro Pérez podéis suscribiros aquí abajo que sabéis que no cuesta nada darle a la campanita para recibir las notificaciones de cuando salen cada uno de los nuevos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo tengo un par de vídeos preparados y uno de ellos tiene que ver con el cambio de luces internas de Toyota RAV4 2019 que tanto habéis pedido con despieces cómo se colocan las bombillas qué bombillas colocar los resultados de antes y los resultados a posteriori con las luces y las bombillas cambiadas a LED así que nada nos vemos en el próximo vídeo que tengáis buen fin de semana hasta luego ¡Suscríbete al canal!